¡Azú! 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 ¡Y vamos a tomar con las abrancitas de la mancurria! ¡Uhú! 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 ¡Epa! ¡Esto es el enzito que todo el peru canta y baila! ¡Y la voz de Bárbara Ramos! ¡Y las abrancitas de la mancurria! ¡Uhú! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Uhú! ¡Uh! 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 Vaya, pasada cuando me vaya, no quiero que andes llorando, no quiero que andes sufriendo No quiero que andes llorando, no quiero que andes sufriendo Mañana cuando tú te vas, yo me quedaré solito, solterito Sin que nadie me diga nada, toda la vida, toda la vida, toda la vida, solterito, por siempre y para siempre Si fueras el destino, si fueras en la vida, tú te quedarás llorando, tú te quedarás sufriendo Si fueras el destino, si fueras en la vida, tú te quedarás llorando, tú te quedarás sufriendo ¡Así bailamos! ¡En los carnavales! ¡Con sabor y elegancia! ¡Una huequita! ¡Y Ana y la Jango! ¡Baila, baila! ¿Qué será esta mi vida? ¿Qué será este el destino? Seguir llorando en la vida, seguir sufriendo en el mundo Seguir llorando en la vida, seguir sufriendo en el mundo Seguir llorando en la vida, seguir sufriendo en el mundo Seguir llorando en la vida, seguir sufriendo en el mundo ¡Y cómo se bailan! ¡Los padres queridos! ¡En Chichina! ¡Bertamamani! ¡Y Santos Ramos! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡La Calilla! ¡Estudios, truenos y qué!